Respecto a mi carrera el aporte ha sido muchísimo, en el cuanto a la formación académica y todos los conocimientos que he puesto en práctica, ha sido bastante interesante como me ha podido ayudar también para las estrategias del rol que actualmente desempeño. Creo que la plataforma en sí del campus es muy tecnológica, con mucha innovación, bastante fácil de manejar. Los foros de participación también me aportaron un montón porque uno interactúa con alumnos de todos los países. Yo recomendaría a Ciegaseo, realmente ha sido una experiencia maravillosa. Personal y profesionalmente creo que me ha retado muchísimo. Uno de los consejos es precisamente ese, que sean muy disciplinados, que se organice muy bien en tiempo, porque de alguna u otra manera la exigencia de la metodología no quiere decir que sea más laxa o suave, que si lo estuvieras haciendo presencial. Realmente la base de conocimiento es exactamente la misma.